Quería decirle que respetaba el plazo, la base de la delegación, el sentido, tanto en su alcance, el alcance si uno lo ve, es mucho más preciso que muchas de las declaraciones de emergencia que se han hecho en esta casa, en distintas leyes, les podría dar los ejemplos, pero creo que ustedes los conocen, y en este caso se ha tratado, parecen muchas delegaciones, pero lo que se ha tratado de ser es bien preciso en la facultad que se está delegando, para mayor tranquilidad del órgano delegante, de que tiene un alcance preciso y una facultad delegada. Entonces, para entender, cuando hablamos de la delegación legislativa que se está pidiendo, hay que entender los objetos y principios que tiene la ley, las bases delegadas específicas en el orden, en la materia que sea, y posteriormente la facultad concreta que se está delegando. De manera que esto no se trata de que sea ni un cheque en blanco, por parte que está pidiendo el Poder Ejecutivo al Congreso, ni que se está pretendiendo cerrar el Congreso. Bajo ningún punto de vista se está pretendiendo eso, como en algunos medios ha trascendido, y me parece muy importante aclararlo y explicar por qué no se está pidiendo eso. Se está pidiendo cosas muy específicas, en un plazo que nos proponen que sea más corto, que podría ser más corto, pero es mucho más preciso y moderno respecto a todas las reformas del Estado anteriores que empezaron en los 90.